El Colegio del Carmen y San José, el nivel polimodal del turno mañana, integrado al nivel inicial, estamos homenajeando nuestra bandera, en su bicentenario, en el Día de la Patria. Hemos salido todos a la calle, vamos al Paseo de la Fe, donde se van a decir unas palabras, se va a cantar, y van a formar los chicos, ellos mismos, la bandera. Y el número 200. Creo que es la forma de, creemos que es la forma de vivenciarlo, experimentarlo, sintiendo la pasión, no solo por el fútbol, sino en otras situaciones, de sentirnos comprometidos con nuestra patria. Vemos el acompañamiento de los padres también en este caso. Sí, eso es lo importante, atraer a la familia para que comparta, para que sienta la misma pasión que sentimos los docentes al enseñar. ¿Cuántos chicos son los que están participando en este caso de la actividad? En este momento son 800 chicos de polimodal y son 150 del nivel inicial. Todo esto como una forma de concientizar el significado de la bandera. El respeto por la bandera, el respeto por la patria, por nuestros símbolos. Sí, una forma de vivenciarlo, lo mejor es que ellos vivencien.